La gran reserva de petróleo del mundo está aquí. ¿Qué pasa ahora en esta parte que está acá? Lo que se llama el famoso arco minero de lo que es el arco minero de Orinoco. Todo lo que es el gran desarrollo minero de Venezuela. ¿Y qué es lo que hay en el gran desarrollo minero de Venezuela? ¿Por qué? ¿Qué hay aquí que genera tanto movimiento del gobierno de los Estados Unidos? Bien, aquí tenemos que somos, resulta que de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas y de lo que se ha estudiado y todo, pasaríamos a ser la segunda nación con oro en el mundo. Entonces, detrás de los Estados Unidos, creo que son más de 11.000 toneladas de oro. Entonces, ¿qué significa todo esto que está acá? Resulta que ahí también hay un mineral que se llama el thorium, que actualmente se está experimentando, tiene una sectividad del más del 90 y tanto por ciento de que es un combustible nuclear que es el que va a sustituir a lo que es el uranio. Aunque nosotros tenemos uranio en Zulia, Táchira, Meria, Trujillo, se consigue urano, de acuerdo a las bases de las fuentes del Ministerio de Energía y Minas. Tenemos uranio en Bolívar, en Amazonas, Bolívar, y tenemos uranio por acá en Monaga. O sea, que tenemos uranio. Y además tenemos el sustituto del uranio cuando se decida que es mejor el thorium. Entonces, el thorium resulta que se le está llamando combustible nuclear no contaminante, combustible nuclear de energía verde. Resulta que este estorio que tenemos aquí en el Cerro del Impacto, ¿no?, equivale a tres veces, de acuerdo a las fuentes que tenemos, equivale a tres veces a lo que sería la faja petrolífera del Orinoco. Tres veces en un cerro lo que sería la faja petrolífera del Orinoco. Entonces, tenemos también, aparte de eso, a kilómetros, a pocos kilómetros de la frontera, donde ellos están custodiando, tenemos lo que se llama el coltán. Ahora, tenemos coltán, thorium, oro y demás minerales estratégicos. Pero aparte de eso, tenemos esta parte que está acá, que la primera reserva de biosfera del mundo está aquí en Venezuela, en el Amazonas. Es los recursos naturales, minerales que tiene Venezuela. Esa es lo que está detrás de todo ello. ¿Quiénes propician todo esto? Que son las empresas petroleras las que están motorizando todo esto de este golpe de Estado contra el presidente Maduro. ¿Por qué? Porque derrocar al presidente Maduro es destruir la constitución de la República Dominicana de Venezuela. Destruyendo la constitución, ellos han colocado acá en el Medio Oriente, donde se han metido, sus propias constituciones. Entonces, si la constitución se mantiene, no pueden posicionarse sobre Venezuela. Tenemos que eliminar la constitución para poder dividir a Venezuela, o no dividiéndola, nosotros podemos ser los dueños administradores de todos los recursos que están tanto en la faja petrolífera, tanto en la parte del Zulia y el sur del lago, como lo que está en Amazonas y el Estado de Bolívar. Esas son cuestiones que están dadas. ¿Qué sucede hoy día con Freedom 2? Cuando uno se lee el documento de Freedom 2, la guía de planeamiento del general Kurt Klick, él dice, en una de sus partes, donde hay que involucrar, o sea, él sigue que hay que mantener la relación con los políticos integrantes de la mesa de la unidad democrática, con involucrar lo que dice, invocar lo que es la Carta Democrática. Todo eso lo hemos venido escuchando todos estos meses atrás. Dice el señor Kurt Klick, dice también en su guía de planeamiento, en su documento, entre otras cosas, seguir asfixiando a Venezuela, desde el punto de vista económico, financiero. O sea que la guerra mediática, la guerra económica, la guerra financiera, la guerra de todo orden, punto de vista, estamos metidos en una guerra de quinta generación. Esa guerra de quinta generación, lógicamente, está detrás de los Estados Unidos, quien le manda al Comando Sur que elabore, ¿no?, su plan de cómo asfixiar, estrangular, sacar, destruir a Venezuela. El Estado-Nación hay que destruirlo, de alguna manera. Definamos Estado-Nación. Bueno, Estado-Nación, como tal, Venezuela, el Estado venezolano, el gobierno nacional, la nación venezolana, su gente, su cultura, su territorio, todo tiene que ser, ¿no?, tiene que desaparecer. Hay que dividir a Venezuela.